Si hay algo de lo que estamos seguros es que Netflix es la plataforma perfecta para ver series o películas Y en trataranos un poco, pero... ¿Qué hay para ver? Muy buenas pequeños toros, yo soy Gnoshis, miembro oficial de Octeto Y hoy voy a responder a la pregunta de ¿Qué puedo ver en Netflix? Voy a dividir el video como ya es costumbre y voy a ir género por género Para decidir cuál es la mejor película o serie más o menos en este género Y recomendarles algo para ver este verano Así que vamos con la primera, comedia Supongo que el género que la gente más busca es comedia, o tal vez terror Pero hay un montón de películas y series de este estilo Pero para mí, la mejor es Seinfeld Sin lugar a dudas, no solo que es la mejor sitcom que está en Netflix, sino también de la historia Acá vemos la vida de Jerry Seinfeld, un chabón que es comediante Y todos los episodios al principio, a la mitad y al final Vemos un poco de su show con chistes relacionados a la situación del capítulo Es súper graciosa y tenemos varios personajes que te cariñas re rápido y que te me das de la risa Tiene 9 temporadas de 180 episodios en total Y la verdad que yo la recomiendo bastante Creo que es una de las mejores de este género Y si tenés tiempo al pedo y querés ver tu serie graciosa Seguro me haces Seinfeld o tal vez The Office O Brooklyn Nine-Nine Esta es bastante infrarorada Seguro vieron algún clip de esta serie en TikTok o en Instagram Porque simplemente es buenísima Acá nos presentan la vida de Jake Peralta Pero la cosa está en la comisaría de Brooklyn Que pasan mil y un casos Uno más divertido que el otro Además, una de las actrices que actúa es Argentina Otra excusa, por si querés verla Ah, ahí está Tariq Crew Actorazo Terror Películas de terror en Netflix hay un montón Y estoy seguro que siempre estás con amigos y pinta a ver una Pero qué buenas pelis de terror hay Fuera de Netflix, estoy seguro que la mejor es La Masacre de Texas La original Pero en Netflix Difícil o mal es una de las mejores, en mi opinión, de Netflix Donde una chabona es acosada por un hombre invisible que solo ella puede ver Hereditary o Legado del Diablo Una familia se muda después de la muerte de su hija Pero todo se huele tétrico y empieza a ver fantasmas Y va, todo lo que pasa en una peli de terror Esta es una recomendación personal, pero creo que todo debemos ver La saga de Insidious Es simplemente muy buena Tal vez no es la que más miedo da Pero es una saga bastante buena y atrapa su historia Son cinco películas en las cuales nuestra protagonista es Elise Ella, con dos pibes que son el humor de la peli Tienen que sacar el demonio que aterroriza a la familia de turno Pero todo está conectado y tiene un buen lore Mírenla Otras películas de un estilo muy similar a esta de terror Que recomiendo ver si tenés tiempo al pelo o estás con amigos Es 1922 I See You Caso 39 E It Que no sé si sigue en Netflix, pero sé que estaba Series Vamos con lo importante que es a lo que vinieron todos Una serie para viciarte y no sacar los ojos de la pantalla Obvio que tengo que recomendarte Breaking Bad y Better Call Saul Pero voy a hacer de cuenta que las viste Y voy a recomendarte otras Y si no las viste, no sé qué estás esperando Son buenísimas Te recomiendo ver primero Breaking Bad y después Saul Goodman Y ya ahí la película de camino Si te gustan las cosas de misterio o casos a resolver Mirate ya mismo Lupin Un chabón pierde a sus padres porque fue acusado De robar un collar ultraveloso a un magnante Pero esto es totalmente falso Y él adopta la personalidad de un ladrón de guantes blancos Lupin Y pasa por mil cosas y las va resolviendo de un modo lupinesco Sherlock Holmes Esta serie creo que es la mejor serie de detectives y misterio que existe Así que si te gusta este estilo Esta va a ser tu serie favorita No hay mucho que explicar Es Sherlock Holmes y Watson los subiendo crímenes Pero no es como otra película de SH Es un nuevo mundo Mírenla Y tiene actuaciones increíbles Muy poca gente le da igual a esta serie Pero para mí es una de las mejores que se encuentra en Netflix Y también tiene un poco de misterio Outer Banks Donde nuestro prota junto a sus mejores amigos Van a buscar un tesoro Mientras él averigua qué pasó con su padre Y no te quiero decir mucho más Porque la verdad que sí está muy buena Y es bastante corta Así que te la podés ver en uno o dos días Y es una serie muy inflorada Míratela You Esta ya no es misterio Y tampoco creo que sea una buena serie Pero la primera temporada sí que es buenísima Y la recomiendo al 100% Después si la querés seguir viendo Va por tu propia cuenta Porque para mí decae bastante Pero la primera es 10 de 10 Un chabón se enamora de una mina que entra a su biblioteca Pero como es un psicópata La cosa persigue y pasa por cosas ilegales para tenerla Una de mis series boquitas de Netflix es Gotham Que la recomiendo bastante Y también tiene un poco de misterio Tal vez no les gusta a todos Ya que mezcla misterio y drama policial Pero con algo de Batman Ya que esta nos cuenta la historia de James Corden Antes de que Batman existiera Pero sí que están los grandes villanos de Batman Como el acertijo, el shocker, el pingüino, entre otros Con sus inicios y obvio también está Bruce Es larga pero muy buena El último cap es malísimo Pero la serie no tiene desperdicio Hay más series que les puedo recomendar Como Treasure Things, The Crown y más Pero son series que bastante conocías Y creo que todos la vieron Y si no la vieron Mírenla que las recomiendo Pero eso va por su vida cuenta Películas animadas Algo que nos fascina a todos Son las películas animadas La mayoría de películas que están en Netflix Son de Dreamworks Y son buenísimas No tienen ningún desperdicio Míratelas que todo el universo de Dreamworks Es increíble Especialmente el dorado Es un peliculón Y la tenés que ver sí o sí También una película bastante infralorada Y salió hace muy poco Es Pinocho La de Guillermo del Toro Es un peliculón tremendo Con tristeza, acción También un poco de risa Y la verdad que te hace llorar A mí me hizo llorar un montón Y es una película que recomiendo mucho Y más si estás al pedo Si quieren que hagan más videos Sobre recomendaciones de Netflix Yo en TikTok Y en Instagram Síganme que está en la descripción Voy a ir subiendo recomendaciones A la semana o al mes Sobre series o películas Que me vaya viendo Y que me gusten Y se las voy a recomendar Y explicar un poco Pero este fue el video de hoy Si quieren ver una segunda parte O que suba otro video Déjenos saber en los comentarios Nos vemos en el siguiente video Gracias por ver Gracias por estar Nos estamos viendo Chau